La fama Algo que la gran mayoría anhela conseguir en su vida Pero lamentablemente muchos fallan en el intento Sin embargo hay veces en las que la fama toca la puerta Y sin que te des cuenta tu vida cambia para siempre El día de hoy estaremos entrevistando a una persona cuyo testimonio es realmente interesante Sin más vueltas, le damos la bienvenida Dejate de joder, tienen todas las pelotas llenas ¡Fleco! ¡Media pila! ¡No me reconocieron en la entrada! ¿Podés creer? ¡A mí! ¡Loco! ¡Yo soy el de las señales de tránsito! Querida, necesito maquillaje ¿No ves que tengo el color desproporcionado? ¡Dale, aplicame corrector algo! Y mirá La fama es complicada, ¿qué querés que te diga? Al principio está bueno, viste Tenés exposición, te pasan cosas muy buenas Te piden selfies, por ejemplo Flaco, flaco, ¿sacás una selfie? No, flaco, tomatela No, pará, pero ¿no sabés quién soy? Dale, bolero Flaco, me dejá de romper las bolas ¡Tomatela, flaco! Dale, guacho, qué ortiga La gente valora mucho mi trabajo, viste O sea, cuando yo voy por la calle Por lo general se voltean a verme, viste Dicen, no, mirá, es él, no lo puedo creer Se entusiasman, se alegran Es re lindo, es muy lindo Siempre hay alguno que seas el que no te conoce Que hay, vos sabés que no, me sonás de algún lado Pero mi respuesta es muy sencilla Imposible que no me tengas, hermano Mirá, yo hice de todo Por supuesto que tuve momentos mejores que otros Pero en el rubro del modelaje siempre tuve laburo Dicen que tengo perfiles muy favorables, qué sé yo Mirá, por ejemplo, ¿te suena este? Hasta de constructor te hago, boludo Mirá, yo lo quiero mucho a mi marido Pero siento que estás muy metido en su trabajo a veces Tanto que un día me involucró a mí en lo que hace Me llevó a una sesión de fotos y me dijo Vos quedate quietita, no hagas nada Y sin darme cuenta Terminé estando en la puerta de todos los baños ¿Podés creer? Y como si fuera poco Un día me pide que sostenga un maletín así Y termino estando cerca de la puerta de todos los colegios O sea, ¿vos te parece? Honestamente yo creo que mi mujer es una mala agradecida ¿Qué querés que te diga, viste? Ay, no, es que a mí no me gusta la fama No la puedo manejar como vos Escuchame la cucharita, flaca Te hice famosa internacionalmente Yo rompo todas las barreras Todos los idiomas Aparte yo puedo hacer lo que quiera O sea, un día, por ejemplo, me puse a entrenar los glúteos Y me dijeron Bárbaro, con esto podemos hacer algo Terminó saliendo la señal de discapacitados ¿Te das cuenta que yo soy un buen tipo? Hasta andando en bici conseguí laburo Un día, por ejemplo, iba cruzando la vereda con mi mujer Y pimba, ahí tenés otra También jugando a la pelota Bueno, yo soy así, viste, multitalentoso ¿Qué puedo decir? Pero la fama no siempre es lo que parece Poco a poco la vida de este célebre personaje se empezó a desmoronar Comenzando por su matrimonio Un día lo encontré con otra Le venía revisando el celular Pero como que no estaba muy segura Es que los hombres son así, viste Te dicen, no, bueno, es que es una amiguita No pasa nada Y cuando menos te lo esperás Prefieren otra cosa Y de otro color encima Después como que no paraba de verla en todos lados Me quería robar protagonismo y todo Pero al final la entendí Porque lo que pasa es que en este rubro Es un mundo de hombres Es muy complicado para nosotras Sí, bueno, se me chispoteó O sea, yo venía siguiendo su laburo, viste La tenía en un par de lados Y un día, bueno El deseo se apoderó de mi sensual cuerpo Por suerte pudimos volver a estar juntos Pero... Fueron épocas muy duras Fueron épocas muy duras Después de esa cagada que me mandé Empecé a entender que no todo en la vida es La fama, la guita, las minas O sea, yo soy un tipo que contribuye a la sociedad ¿Me explico? Es por eso que hoy por hoy Por más que no me paguen Yo ofrezco gratis mi servicio Lo hago por amor a la patria A veces igual siento que me están cagando Porque por ejemplo En ninguna señal de todas las que hice Aparece mi mail de contacto ¿Cómo me van a ubicar así? Es la razón principal por la que no tengo tanto laburo Hoy por hoy Por suerte, un día me tiré una pose Que revolucionó el mercado Iba caminando, viste Tranqui Y de la nada Me resbalo con el piso mojado Y ahí justo Me sacan una foto Fue así como se les ocurrió la idea Ganó un par de millones, viste Me fue bárbaro Y a mí me encantaría hacer películas, viste Porque yo quiero demostrar Que no solo soy una cara bonita, ¿me entendés? Yo si me lo propongo Puedo llegar a ser mejor que DiCaprio Pero bueno Si les gustó la entrevista Pongan un like Que seguramente se venga la segunda parte Porque mi mujer está embarazada Y vamos a tener un negrito Así que nada También suscríbanse Que acá los muchachos de la producción Se lo van a estar agradeciendo mucho Clicqué a este video Que te vamos a estar dejando acá en pantalla Es otro si yo fuera Está buenísimo Y bueno Como siempre Gracias por el espacio También como dije Hacía el saludo Gracias por el... ¿Así? ¿Qué saludo de mierda hermano? Canal Choto Y la puta madre Que los parió Son una manga de po... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video